Bueno, pues vamos a comentar un tema que ha salido hoy por parte de la SER y es que el Madrid se estaría planteando renovar toda su banda izquierda, Miguel Gutiérrez y Davies y fuera, Mendy y Fran García. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, es uno de los temas que han surgido hoy. En la cadena SER han dicho que el Madrid se estaría planteando renovar la banda izquierda al completo, fichar a Miguel Gutiérrez, fichar a Davies y vender a Mendy y a Fran García. Bueno, os voy a dar mi opinión sobre el estado de estas posibles operaciones y después opinamos. Opinamos qué me parecería o qué es lo más óptimo que creo que podría hacer el Madrid. Como siempre, teniendo en cuenta que estamos hablando del mes de noviembre y que obviamente queda mucho tiempo para la toma de decisiones. A ver, no seré yo el que contradiga la información que os vengo dando desde hace un tiempo con Alfonso Davies. Y bueno, pues en el último vídeo que publicaba acerca de esta información, os comentaba que en el Madrid ya dan por hecho que Alfonso Davies se ha comprometido con el conjunto madridista. Aquí hubo una conversación hace casi dos semanas en las que el entorno muy cercano a Alfonso Davies le dijo al Madrid que, a pesar de tener otras propuestas, Alfonso ya había tomado una decisión y era jugar en el Madrid. Hace unos pocos días el agente de Davies, o uno de los agentes, mejor dicho, de Davies, desmintió esta información. Dijo que Alfonso Davies tiene muchas posibilidades y entre ellas también renovar con el Bayern y que todavía no había ninguna decisión tomada. Yo os digo una cosa. El entorno muy cercano a Davies le ha firmado esto al Real Madrid, por eso mi información iba en esa línea, que el Madrid ha recibido de parte del entorno de Davies la palabra, la promesa de que van a firmar cuando sea posible y el representante sea conocedor o no de esta promesa, que entiendo que sí, que debería serlo, pero fuese o no fuese conocedor, está en el ejercicio de su trabajo. ¿Cómo va a firmar el representante que Davies ya se ha comprometido con el Madrid cuando ni siquiera es legalmente posible firmar ningún tipo de acuerdo? Por lo tanto, no quiero quitarle valor a las palabras del representante Davies. Lo que quiero explicaros es que este tipo de cosas suelen manejarse de esta forma. Mi información es que Alfonso Davies, o que el Real Madrid cuenta con Alfonso Davies, mejor dicho. Yo no soy el que firmar los contratos por parte de Alfonso Davies, pero que el Madrid cuenta con Alfonso Davies y que ya no es solo un tema de optimismo, sino que consideran que el jugador ya ha alcanzado ese compromiso con el conjunto blanco. Después está el tema Miguel Gutiérrez, que ya lo comentamos aquí también hace unos días. Esa posibilidad que tiene el Madrid de recuperarlo por 8 millones de euros. Tiene el 50% de sus derechos. Una cláusula que creo que está en torno a los 30 millones de euros. Por lo tanto, si alguien llegase con la cláusula, el Madrid tendría que decidir entre pagar 15 o recibir 15, pero antes del 30 de junio tiene la opción de recuperarlo por 8. Ahora opinaré sobre lo que me parece, pero este es el asunto. Sé que en verano el Madrid se planteó esta operación, pero algo le hizo al Real Madrid desecharla. Algo le hizo al Madrid cambiar de postura o que ese planteamiento no fructificase, no crucificase en, digamos, un fichaje, una vuelta en este caso del canteano madridista. Mendy tiene contrato, por ir a la otra parte, a la parte que saldría. Según esta información, Mendy tiene contrato recién renovado, si no me equivoco, hasta 2027, creo que es. Tiene la posibilidad, por supuesto, de quedarse. Mendy es un jugador que yo, la verdad es que os digo una cosa, desconozco el valor de mercado que puede tener Mendy porque es un jugador algo desconcertante. El pasado mes de abril, el pasado mes de mayo, era un jugador básico en el Madrid. Básico porque era un auténtico cerrojo por la banda izquierda. Te da mucha seguridad en eliminatorias contra el Bayern, contra el City, donde necesitas tener a tipos que ganan duelos individuales, que les puedes dejar en uno contra uno, y Mendy era eso. El comienzo de temporada no está siendo del mismo nivel que la pasada temporada. Y ocurre que la temporada anterior a la última, que fue muy exitosa, tampoco había sido buena. Mendy es un poco irregular, va alternando años buenos con años malos. Yo desconozco qué valor de mercado puede tener un jugador que cumplirá el año que viene 30 años, que ha tenido antecedentes de lesiones bastante preocupantes, pero que últimamente es verdad que ese aspecto también parece haber mejorado. Por el precio adecuado estoy seguro de que el Madrid miraría la oferta, pero tiene que querer irse él. Y si acaba de renovar, tampoco veo tan seguro que él estuviese por la labor de irse. Y después tenemos a Fran García, que yo creo que sí que tendría mercado si el jugador estuviese dispuesto a irse. Creo que es un jugador interesante para bastantes equipos. Para equipos de la Premier, por ejemplo, aunque en los duelos aéreos, situaciones que se dan bastante en la Premier no es precisamente su fuerte, creo que tendría mercado Fran García. La verdad, creo que en Alemania también podría tener cierto mercado. Ya en su momento se interesó el Bayern Leverkusen. Bueno, creo que si él estuviese por la labor, si él estuviese abierto a salir, sí que sería una operación que podría hacer el Madrid. ¿Qué opino de todo esto? Bueno, opino que yo creo que lo único decidido ahora mismo al 100% es lo de Davis. El Madrid quiere hacer la operación de Davis y me parece un pepino de jugador. Si consideramos a los cuatro laterales izquierdos que estamos comentando, para mí Alfonso Divis es sin duda el mejor. El que sí o sí sería bueno que estuviese en la plantilla del Real Madrid. Te da muchísimo arriba, no es tan flojo a nivel defensivo como se dice. Tiene, digamos, cualidades físicas que le permiten muchas veces recuperar al espacio y es un jugador con buen tamaño. Es decir, no es el típico jugador así muy blandito, ni mucho menos. Esta es la operación que yo creo que prioriza el Madrid, sin ninguna duda. Después, ¿cuál sería el complemento ideal a Davis? Pues el instinto nos puede decir que el complemento ideal sería un jugador más de corte defensivo, un jugador, bueno, pues que fuese más cerrojo, ¿no? Que fuese un complemento, digamos, que más, bueno, pues que fuese un jugador más complementario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí, bueno, pues el elegido sería a Mendy, ¿no? Que de los restantes es el que mejores cualidades defensivas tiene, sin ninguna duda. Y además, pues te lo podrías imaginar de central izquierdo. Algo que no es desdeñable, ni mucho menos, ¿no? No es desdeñable porque el Madrid, a ver qué nómina de centrales tiene el año que viene. Ya lo veremos, ¿no? Pero la situación ahora mismo es tremendamente incierta. Por tanto, quedarme a Mendy, salvo que hubiese un ofertón, me parecería adecuado. Sé que a nivel salarial juntar a Davis y a Mendy no es lo ideal. Pero si me creo el papel de Mendy como posible central izquierdo, me empieza a encajar más el asunto. Si además tengo en cuenta que Davis ha tenido cierta tendencia a lesionarse y también la ha tenido Mendy, me sigue encajando el tema de que ninguno de los dos se quede demasiado solo, ¿no? Aún así, os digo, yo haría una tercera operación que es la de Miguel Gutiérrez, ¿no? Ya opiné el otro día sobre esto. Creo que Miguel Gutiérrez, tanto como lateral izquierdo, absolutamente complementario a Mendy. Y diferente en cuanto a cualidades a Davis. Bastante diferente a Davis como jugador que creo que en el centro del campo podría aportar mucho, ¿no? Porque entiende muy bien el juego, porque tiene un gran toque de balón y porque es un tipo creativo. Creo que ese perfil de jugador ahora mismo al Madrid no le sobra dado, bueno, por los problemas que está teniendo a la hora de crear fútbol, a la hora de sacar el balón desde atrás, ¿no? Así que es una operación que yo haría por 8 millones de euros. Me parece una operación ganadora en cualquier caso. No me preocuparía juntarme con tres laterales izquierdos porque Mendy, insisto, puede hacer de central y a lo mejor es necesario que haga de central. Y eso sí, ¿no? Buscaría una venta de Frank García porque yo creo que es un jugador que no da nivel en Real Madrid. O sea, no te da garantías. Tiene partidos buenos donde te aporta bastante profundidad por la banda, pero también tiene partidos, la verdad, es que generan bastantes dudas. Y yo particularmente preferiría, en caso de que tenga que salir alguien, que si llegasen, si estuviesen los otros tres, claramente sí que tendría que salir uno, bueno, pues yo preferiría que fuese Frank García, que además puede tener, yo creo que una buena colocación en el mercado por 10, 15 millones de euros y dejar ahí una plusvalía. Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.